hola bueno hoy os vamos a enseñar cómo se monta una tienda de techo encima del coche vale ya tenemos las barras montadas y hemos puesto la tienda antes y ahora nos quedaría el soporte tenemos los cuatro puentes que necesitamos para la madre de la tienda un metro para centrar la tienda y una llave 13 para atornillar las tuercas autoblocante las barras que tenemos aquí nos hacen 45 o sea que no tenemos ningún problema metemos por un carril y levantamos la tienda lo pasamos para la barra ya hemos puesto ahí las dos tuercas y el pasante para estrangular la larga para que nos quede la tienda y ya vamos procediendo a montar los siguientes ahora ahora es cuestión de montar los codos las tuercas y el pasamanos 1 todo e claro estar 1 yo los lo 2 2 3 4 2 Gracias por ver el video.